A la que lleva el clavel no se lo deje caer A la que baila la sola con tacuna de sora A la que mira la luna y la encela Porque ella dice que más brilla una estrella Ella que atrapa los vientos Y aunque a viento tenga en contra Nada mueve sus cimientos Su vestido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver A la que baila las olas con tacuna de sora A la española que no se quede sola Cántale elevadito, sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale elevadito, sencillo y bonito Suena el cascabel, buena mi suerte Me acerco al jardín, solo pa' ver lo linda que va a ser amor Y yo me pongo y compongo esta canción Su vestido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver Su piel morena la deja ver A la que baila las olas con tacuna de sora A la española que no se quede sola Cántale elevadito, sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale elevadito, sencillo y bonito Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A la española que nunca se quede sola La que baila bulería, rumba buena seguidilla Su cara, su cuerpo, su mano y olé Esa mirada que me mata Su vestido rojo, rojo clave Su piel morena la dejaba A la que baila las olas Conta con naves horas A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito A la española SILIZAR Gracias por ver el video.